Venga Vale, podéis cambiar a la mano izquierda Venga, podéis cambiar Ahora con tres No, no, delante Encima no Venga, con tres Vale, venga Ahora encima del bossu Sí, sí, empezad Ahí probáis dos veces Cuando se os caiga dos veces Ya está Cuando se os caiga dos veces Ya os podéis poner delante Hacer cosas raras O detrás O lo que queráis Sí, ya podéis empezar a hacer variante Venga ¿De alto o detrás? Así delante Pero si es una cosa con la pareja o algo De atrás Un poquillo de cala Sí, sí, lo que tú quieras Quique Dentro de la línea blanca Ahí Bueno, pues cuando vosotros queréis Paráis, paráis, cambiáis Esto ya es libre elección Cuando queráis, paráis Esto ya es hasta que vosotros artéis Aquí falta gente Aquí falta gente Aquí falta un... ¿Vais a hacer algo más? Vale, Tom Muy bien Vale Ya podéis iros Gracias a todos por la línea blanca Gracias a todos por la línea blanca